No te impresiones, que por qué tarda tanto que se lleve a cabo una ejecución, ok, referente al video que hice ayer de Wade Wilson, hablo de la condena que le dieron, que si lo sentenciaron a la pena capital, y yo dije que se pasará los próximos 15 años solo esperando el día de su ejecución, entonces la gente pregunta que por qué tardan tanto en ejecutar a una persona, pues aquí se lo voy a explicar de la manera más clara que yo sé, ese derecho se lo dan a cualquier individuo después que lo condenan a apelar. Sí, ¿por qué? Porque la corte es consciente que en cualquier parte del mundo en el sistema judicial siempre existe un margen de error, entonces por ese margen de error para las cortes, para, sí, para el sistema judicial cubrirse las espaldas, le dan ese derecho de apelación a cualquier individuo, a cualquier individuo que cree que se ha hecho, se ha cometido algún tipo de, que ha habido un error en su caso o simplemente que no esté de acuerdo, le dan ese derecho de apelar, te dan un periodo de tiempo para poder llenar dichas apelaciones. Y cuando se trata de una condena de muerte, ok, es aún más grande el asunto, el caso se vuelve más complejo, ¿por qué? Porque estás hablando de quitarle la vida a un individuo. Entonces, por derecho constitucional, el artículo número uno en cualquier constitución de cualquier parte, de cualquier país del mundo es el derecho a la vida. Entonces, por derecho constitucional y por ese derecho humano de dicho individuo, por eso es que le dan todo tipo de oportunidades para que el individuo pueda defenderse, ok. Entonces, como son casos muy complejos, y todo este papeleo, pues lógico, lleva tiempo, porque no es como que van a llenar un papeleo ahorita y mañana le van a dar respuesta. No, todo esto tiene que pasar por manos de jueces fiscales y otro juez y otro juez y tiene que ir a esta corte y a la otra. Entonces, eso consume mucho tiempo y así es como van pasando los años, por eso que ustedes van a ver que pasan 15, 20 y 30 y pico de años en este tipo de apelaciones, hasta que el individuo fallece por causas naturales y por supuesto, a todo este tipo de personas haciendo, llevando a cabo este tipo de ejecución, le conviene mejor que el individuo fallezca de causas naturales para ellos no cargar con eso en la conciencia, porque incluso cuando ya de estos tipos se les agotan las apelaciones, quien da la firma para que se lleve a cabo una ejecución es el gobernador de dicho estado. Y muchos de estos gobernadores no están de acuerdo con la pena capital, entonces lo que hacen es retrasar este tipo de ejecuciones para ellos no cargar con eso en la conciencia, hasta que cambia de administración y viene un gobernador nuevo y a ver si este se atreve. O también en las cortes, siempre va a haber un fiscal que no está de acuerdo o simplemente no quiere cargar con eso en la conciencia, hasta que pasa el tiempo y llega un fiscal de esos fiscales con instinto de asesino y que quieren hacer un nombre, entonces empiezan a instalar en este tipo de casos, los reabren y dicen que, ¿sabes qué? Que me despachen a este individuo y ese tipo de personas quienes empujan a que se lleve a cabo una ejecución. Y por eso es que ustedes van a ver de pronto en la televisión, van a ejecutar a fulano de tal después de veintipico de años esperando, después de treinta y pico de años. ¿Por qué? Porque hubo un fiscal que reabrió este caso y quiso hacer este nombre. Ahora bien, de la manera que se puede llevar una ejecución más rápida es que el individuo esté de acuerdo, que él diga, ¿saben qué? Quiero que me ejecuten, pero aún así se va a tardar también. ¿Por qué? Hubo un caso en Texas donde un muchacho pidió que lo ejecutaran, pero aún así pasaron ocho años. ¿Por qué? Porque el Estado también toma sus precauciones, le hacen una evaluación psicológica a ver si este tipo está suficientemente de acuerdo, el por qué tomó este tipo de decisión, que lo ejecute. La mayoría de estos casos sucede que, pues lógico, de aún después que tengan continuada muerte, la mayoría no se quieren morir. Entonces, como ellas no tienen nada que perder, ¿qué más da? Y apelan y apelan y apelan, pues para ganar tiempo. Y en esas apelaciones y apelaciones pasa el tiempo y el individuo muere por causas naturales y ahí se le acaba el corrido. Y yo no sé si esto les haya explicado un poco el por qué tarda tanto en ejecutar una persona, pero esto creo que viene siendo la explicación más clara que les puedo dar y pues chido y todo. Pero no vengan para acá. Con base a lo que yo sé sobre el sistema judicial y la jurisprudencia. Bye.